Hoy en Aragón Negro desde San Mateo de Gallegos estrenan dos pedazos de autores, Luiso y Beatriz, que habéis escrito una novela conjunta. Además, Marismas la habéis escrito entre los dos siendo madre e hijo. ¿De quién fue la idea de esto? Culpa de él. ¿Fue tu culpa, Luiso? Bueno, un poco, la verdad. El origen sí que viene por mí, pero al final mi madre se aventuró a sumarse a esta aventura conmigo y Marismas es el resultado y los dos somos culpables. ¿Y qué es lo que se puede encontrar el lector en esta novela? Pues mira, a mí me gusta decir que esta novela es un thriller, pero no solo es un thriller, porque es trepidante, tiene mucho ritmo, tiene misterio, pero además es diferente. Tiene unos personajes que van a encantar al lector y unos paisajes que les van a enamorar. Una localización muy especial, la zona de la Costa Brava y creo que va a maravillar a los lectores. Beatriz, ¿tú qué nos tienes que contar? ¿Qué es lo más destacable? Bueno, pues entonces yo, si Luiso ha hablado de los paisajes, yo te hablaría de los personajes que me encantan. Son como una gran familia, unidos por un tema muy especial, ¿vale? Del que no voy a hablar porque sería un spoiler, pero que se va descubriendo al cabo de la novela. Y yo creo que cada personaje simboliza un tipo de persona que apetece tener cerca. Y eso me gusta. Después de haber escenado este pedazo de novela con la editorial Planeta, ¿cuál es vuestro próximo proyecto? Luiso, quiero que me cuentes un poco, por favor. Pues mira, Pablo, la verdad es que estamos muy contentos. Por el 26 de junio publicamos el nuevo caso del detective Padre Nuestro y bueno, os esperamos a todos en librerías a partir del 26 de junio. Ya sabéis, 26 de junio, muchas gracias por venir de verdad y nos vemos en la próxima. Rubén Martínez, concejal de cultura de San Mateo de Gallego. Una vez más en Aragón Negro, un año más, ya es una constante aquí, ¿no? ¿Por qué San Mateo sigue apostando tan fuerte por la cultura? Yo creo que el festival en sí ya es apostar por la calidad, también por generar redes, redes culturales, que es por lo que nosotros apostamos, y por intentar traer autores y gestores de calidad que si no serían inaccesibles para nosotros. Yo creo que el festival, la mayor importancia que tiene es poder acercar a municipios humildes como San Mateo a autores de una increíble calidad. Hoy hemos tenido aquí a Luiso y a Beatriz. ¿Qué más programación tenemos? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo más destacable de Aragón Negro en San Mateo? Pues mira, yo creo que este ha sido uno de los actos fuertes del festival en San Mateo y justo dentro de una semana tenemos a otra escritora de gran talla, que es María Sure, que tenemos muchas ganas de recibirla y como siempre es Festival Aragón Negro, Esperanza San Mateo. Pues muchas gracias Rubén, esperamos verte, ¿el año que viene contamos con vosotros? Por supuesto, ya sabéis que sí. Muchas gracias. A vosotros.